Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van, sin parar Los perros en el bus hacen guas, 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 guas Los perros en el bus hacen guas, 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 sin parar Las puertas del bus se abren y cierran El motor del bus hace brum 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 El motor del bus hace brum 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 sin parar